Y yo le digo mamacita we wine again Vamos para food drop mami otra vez Ella se quiere vestir, di que con su cora fina Pero yo le daré una gran vitamina Ya ponte tu lente, ponte lo que quiere niña Porque tu sabes que tu te ves mami bien divina Yo soy tu chichi, tu eres mi mami Yo quiero cantarte y llevarte bien lejos a Miami Pero aquí estamos guiando con mi gente Improvisando elegantemente Gente buena de San Andes, gente buena de Panamá Todo buen Santiago, mira la mamá, vamos a montar Esta guitarra, buen, que se pone bien mal Cuando chichi se monta, horrible time Terminando por Santiago yo me la encontré Tienda de Sorbaich y busco el que ir Ultra o la tienda que no se te borra de tu mente Let the rock, let the rock again Terminando por Santiago yo me la encontré Tienda de Sorbaich y busco el que ir Contro la tienda que no se te borra de tu mente Baby no sé, baby me encontré Una señorita caminando esa muchachita Bien bonita me miraba esa cocotita Le dije mami no te pongas a empiñar Porque todo eso yo te lo puedo comprar Entramos a foodrock y venimos un sábado Un día como hoy en la noche un sábado Recuerda que mi amor de este día Y nunca te olvides Cabum, cabum, pritédense Hey, ya mi getty man, a mi yo getty man Pani me a tapo, mi getty man, mi getty man Voy de guitarra pa' mi getty man, mi getty man Con el chino, con el rasta, mi getty man Con todo malo, parcerito, mi getty man Y con el chino, cuando camino, yo me porto mal Y con el rasta, creer, yo me porto mal Por eso mucho me dice que yo soy anormal Cabum, don't know